Parashat Nitzavim y Vajelaj de Varim Estas son las palabras, la repetición de la Torah, Libro de Deuteronomio, Capítulo 29, Versículo 9 al Capítulo 31, Versículo 30 Ustedes están hoy todos delante de Yahweh su Elohim, sus cabezas tribales, sus ancianos y sus oficiales, todos los hombres de Yisrael, sus hijos, sus esposas, aún el extranjero dentro de su campamento, desde el leñador hasta el aguador. Para entrar en la alianza de Yahweh, y que Yahweh su Elohim está concluyendo con ustedes este día, con sus sanciones, con el fin de que Él los establezca este día como su pueblo, y sea su Elohim como les prometió a ustedes, y como les juró a sus padres Abraham, Chishak y Jacob. Yo hago esta alianza con sus sanciones, no solamente con ustedes, sino tanto con los que están aquí con nosotros hoy, delante de Yahweh, nuestro Elohim, como los que no están hoy con nosotros. Bien saben ustedes, que nosotros moramos en la tierra de Mishraim, y que pasamos por en medio de varias naciones. Y ustedes han visto las cosas detestables, y los fetiches de madera y piedra, de plata y oro, que guardan ellas. Tal vez haya entre ustedes algún hombre o alguna mujer, o algún clan, o alguna tribu, cuyo corazón se está apartando ahora mismo de Yahweh, nuestro Elohim, para ir a adorar a las deidades de esas naciones. Tal vez haya entre ustedes una raíz que produce ortiga y ajenjo. Cuando el tal oiga las palabras de estas sanciones, puede ser que se cree inmune, pensando, estaré seguro, aunque siga mi voluntarioso corazón, para la completa ruina del mojado y el seco juntamente. Yahweh nunca lo perdonará, más bien la ira y la pasión de Yahweh arderán contra esa persona, hasta que toda sanción registrada en este libro venga sobre ella y elimine Yahweh su nombre de debajo del cielo. Yahweh los sacará de todas las tribus de Israel para desgracia, de acuerdo con todas las sanciones de la alianza registrada en este libro de la Torah. Y las generaciones venideras preguntarán. Los hijos que lo sucedan a ustedes, y los extranjeros que vengan de tierras lejanas, y vean las plagas, las enfermedades que Yahweh haya infligido sobre el país, todo su pueblo, y todo su suelo, devastado por azufre y sal, inutilizado para la siembra y la cosecha, para el crecimiento del pasto, tal como el trastorno de Sedom y Amorá, Atmá y Zebollín, las cuales derribó Yahweh en su fiera ira. Todas las naciones preguntarán, ¿Por qué Yahweh le hizo eso a este país? ¿Por qué esa terrible ira? Les responderán, porque olvidaron la alianza que Yahweh, el Elohim de sus padres, hizo con ellos, cuando los libertó de la tierra de Mitzrayim. Se volvieron al servicio de otras deidades, y las adoraron, deidades que no habían experimentado, y que él no les había asignado. Así que Yahweh se enojó con el país, y trajo sobre él todas las maldiciones registradas en este libro. Yahweh los arrancó del suelo en su ira, furia y gran enojo, y los arrojó a otra tierra, como es todavía el caso. Los actos ocultos le conciernen a Yahweh nuestro Elohim, pero en cuanto a los actos manifiestos, queda de parte nuestra y de nuestros hijos siempre aplicar todas las provisiones de esta Torah. Cuando te sucedan todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las tomes en serio, entre las diversas naciones a las que te haya expatriado Yahweh tu Elohim. Y cuando vuelvas a Yahweh tu Elohim, tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos, con todo su corazón, con todo su ser, tal como te lo ordeno hoy. Entonces, Yahweh tu Elohim, restaurará tu suerte, y volverá a recibirte en amor. Los recogerá otra vez de todos los pueblos, donde Yahweh su Elohim los ha dispersado. Aún si tus expatriados estuvieran en los confines del mundo, de allá te recogerá Yahweh tu Elohim, de allá te traerá. Y Yahweh tu Elohim te traerá la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y te hará más próspero y más numeroso que tus padres. Entonces, Yahweh tu Elohim, abrirá tu corazón, y el corazón de tu linaje, para que ames a Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser, para que vivas. Yahweh tu Elohim, infligirá todas esas maldiciones sobre los enemigos que te persiguieron. Tú, sin embargo, volverás a hacerle caso a Yahweh, y a obedecer todos sus mandamientos, que te ordeno hoy. Y Yahweh tu Elohim, te concederá abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tu vientre, las crías de tu ganado, y el producto de tu suelo. Porque Yahweh se deleitará otra vez en tu bienestar, como se alegró en el bienestar de tus padres, ya que estarás haciéndole caso a Yahweh tu Elohim, y guardando sus mandamientos, y leyes que están registrados en este libro de la Torah. Una vez que vuelvas a Yahweh tu Elohim, con todo tu corazón, con todo tu ser, seguramente, esta Torah que te ordeno hoy, no es demasiado confusa para ti, ni está fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿quién entre nosotros puede subir al cielo y conseguirnosla e impartirla, para que la observemos? No, el asunto está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que lo observes. Mira, yo pongo hoy delante de ti, la vida y la prosperidad, la muerte y la adversidad, porque te mando hoy que ames a Yahweh tu Elohim, y que andes en sus caminos, y que guardes sus mandamientos, sus leyes y sus reglas, para que prosperes y aumentes, para que Yahweh tu Elohim te bendiga, en la tierra en la que estás a punto de entrar y poseer. Pero si tu corazón se aparta, y no haces caso, y te dejas seducir a la adoración, y al servicio de otras deidades, te declaro hoy ciertamente, perecerás. No durarás mucho en el suelo, hacia el cual cruzas el jardín, para entrar en él y poseerlo. Llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por medio de amar a Yahweh tu Elohim, obedecer sus mandamientos y aferrarte a él, porque en eso tendrás vida, y durarás mucho sobre el suelo que Yahweh tu Elohim juró, que les daría a tus ancestros, Abraham, Yishak y Jacob. Moshe fue y habló estas cosas a todo Yisrael. Les dijo, Ahora tengo ciento veinte años de edad. Ya no puedo estar activo. Además, Yahweh me ha dicho, No pasarás al otro lado del jardín. Yahweh tu Elohim mismo cruzará delante de ti, y él mismo eliminará esas naciones de tu paso, y tú las desposerás. Yahoshua es el que cruzará delante de ti, como ha hablado Yahweh. Yahweh les hará como les hizo a Sihón y a Oj, rey de los Semoritas, a sus países cuando los eliminó. Yahweh se los entregará, y ustedes los tratarán exactamente según la Torah que les he ordenado. Sean fuertes y resueltos, no les teman ni les tengan miedo, que Yahweh su Elohim mismo marcha con ustedes. Él no les fallará ni los abandonará. Entonces, Moshe llamó a Yahoshua y le dijo, en presencia de todo Israel, sé fuerte y resuelto, porque tú serás quien irá con este pueblo, a la tierra que Yahweh juró a sus padres que les daría, y tú serás quien se las repartirá. Y Yahweh mismo irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. No temas ni desmayes. Moshe escribió esta Torah, y se las dio a los sacerdotes, hijos de Lewí, que llevaban el arca de la alianza de Yahweh, y a todos los ancianos de Israel. Y Moshe les instruyó como sigue, cada séptimo año, el año establecido para el perdón de deudas, en la fiesta de las cabañas, cuando todo Israel venga a presentarse delante de Yahweh tu Elohim, en el lugar que Él escoja, tú leerás esta Torah en voz alta, en presencia de todo Israel. Reúne a la gente, hombres, mujeres, niños, y los extranjeros en tus comunidades, para que oigan, y aprendan así a reverenciar a Yahweh tu Elohim, y a observar fielmente, cada palabra de esta Torah. También sus hijos, quienes no han tenido la experiencia, oirán, y aprenderán a reverenciar a Yahweh, mientras vivan, en la tierra hacia la cual vas a cruzar el jardín, para poseerla. Yahweh le dijo a Moshe, mira, se te está acercando el tiempo de morir, llama a Yahoshua, y preséntense en la carpa de reunión, para que yo lo instruya. Moshe y Yahoshua fueron, y se presentaron en la carpa de reunión, y Yahweh, apareció en la carpa de reunión, en una columna de nube, la columna de nube, que había reposado a la entrada de la carpa. Yahweh le dijo a Moshe, tú vas a yacer pronto con tus padres, este pueblo se extraviará entonces, tras las deidades extranjeras en su medio, en la tierra en la que van a entrar, me abandonarán, y violarán mi alianza que hice con ellos. Entonces mi ira se encenderá contra ellos, y los abandonaré, y esconderé mi rostro de ellos. Serán presa fácil, y les vendrán muchos males y problemas, y dirán en ese día, Ciertamente es porque nuestro Elohim no está en nuestro medio, que nos han venido estos males. Sin embargo, yo mantendré mi rostro oculto en ese día, por causa de todo el mal que han hecho, al volverse a otras deidades. Por eso, escribe este poema, y enséñalo al pueblo de Israel. Ponlo en sus bocas, para que este poema sea testigo contra el pueblo de Israel. Cuando yo los lleve a la tierra que fluye leche y miel, que les prometí bajo juramento a sus padres, y cuando coman hasta saciarse, y engorden, y se vuelvan a otras deidades, y les sirvan, tratándome sin respeto y violando mi alianza. Y cuando le vengan los muchos males y problemas a Israel, entonces, este poema los confrontará como testigo, ya que nunca se perderá de la boca de su linaje. Porque yo sé los planes que están tramando ahora mismo. antes de introducirlos en la tierra que prometí bajo juramento. En ese día, Moshe escribió este poema, y se los enseñó a los israelitas. Y le encargó a Yahoshua, hijo de Nun. Sé fuerte y resuelto, que tú introducirás a los israelitas en la tierra que les prometí bajo juramento, y yo estaré contigo. Después que Moshe puso por escrito las palabras de esta Torah, hasta el mismo fin, Moshe les encargó a los leguitas que cargaban el arca de la alianza diciendo, tomen este libro de la Torah y pónganlo al lado del arca de la alianza de Yahweh, su Elohim, y que permanezca allí como testigo contra ustedes. Yo sé cuán desafiantes y testarudos son ustedes, aún ahora cuando estoy entre ustedes. ustedes han sido desafiantes hacia Yahweh, cuanto más entonces cuando yo muera. Reúnanme a todos los ancianos de las tribus y a sus oficiales para hablarles todas estas palabras y para llamar al cielo y a la tierra para que testifiquen contra ellos. porque sé que cuando yo muera ustedes actuarán perversamente y se apartarán de la senda que les tracé y que en tiempos venideros les sobrevendrán desgracias por haber hecho el mal a la vista de Yahweh y haberlo enojado con sus obras. Entonces Moshe recitó las palabras de este poema hasta el mismo fin a oídos de toda la comunidad de Israel. ¡Gracias!